1, 2, 3 Muy pronto, gracias a Coconut Monkey Productions llega la historia del único pelotón de peruanos que peleó en la Segunda Guerra Mundial Comando Cachanga Comando Cachanga El destino de la World War II está en sus manos Yeah No, hay día forando con Vinifan Y más, hay día usando Chaguita Después Cachang, después Talquita Hay que detener, Comando Cachanga Aviso, briga Un millón de yenes por su cabeza, Vinifan A chica precio, tora, 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 tora Comando Cachanga Porca miseria, Comando Cachanga El dulce verde, Lucratia, Leo Caponi El pala, pila, pogre, pila la tela Pica la venta, jezabela, mertadella Berlusconi, tutti la pudre, come la puti Comando Cachanga, dormiré con los peces Achtung, 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 Baby Eins, zwei, drei, telemarch Führer World War II, drei, drei, München Comando Cachanga Achtung, danke, danke, danke Reis, Führer, lauf, ave, greiden blitzkrieg Cachanga Comando Cachanga Muy pronto, vía OAXY 348-0000-0000 Apúrese en separar su radiola filjo BAM BAM ¡Gracias! ¡Gracias!